Ni una más, ni una más, ni una sexta y nada más. Colectivos protestan en Chilpancingo contra desapariciones y feminicidios. Más de un centenar de integrantes de colectivos feministas de la capital protestaron y demandaron justicia por los feminicidios perpetrados en los últimos días en distintos estados del país y la desaparición de mujeres. Las inconformes detuvieron su marcha en las oficinas del Ayuntamiento de Chilpancingo de la sección 14 del Sindicato Independiente para exigir justicia por el asesinato de Adelina de la Cruz Nava quien laboraba en la Secretaría de Salud y desapareció el Viernes Santo, pero su cuerpo golpeado fue hallado en la carretera igual a Chilpancingo el jueves pasado con una herida de bala en la cabeza. La manifestación del sábado por la tarde partió de la Alameda Granados Maldonado en el centro de la capital y recorrió varias calles donde los jóvenes coreaban consignas en contra de los feminicidios y a su arribo al Zócalo capitalino realizaron un mitin. En tanto, fuentes de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Guerrero confirmaron que en lo que va del año al menos 20 mujeres se encuentran desaparecidas en la entidad, de las cuales 17 son menores y sus edades van de los 11 a los 17 años, por lo que permanecen en alerta AMBER y las mayores con el protocolo ALBA. En este país, Argentina, cada día de 11 autoridades y del terror en el que vivimos las mujeres somos nosotras. Ninguna mujer que está en este momento... Ninguna mujer Gracias.